ah chicos de youtube hoy me olvide de decirle que se suscriban al canal de Marcela Martín que tiene un solo suscriptor que soy yo y quiero que se suscriban al canal de ellos así tienen unos par de subs para que me alcance o le ayude teniendo subs así que chau